Hola, te saludo y te doy la bienvenida a un nuevo video. Si quieres un plugin que te permita crear efectos creativos en el posicionamiento en el campo exterior de tus sonidos, ese es el que necesitas. Se llama PanFlow de la gente de AudioModer, el cual es un plugin modulador de panorámica creativo, diseñado especialmente para dar forma, crear patrones de paneo complejos, agregar movimiento rítmico en tiempo real a nuestros sonidos. Está disponible totalmente gratuitos tanto para Mac, Windows y iOS. Así que te voy a dejar el enlace en la descripción de este video para que te vengas al sitio web de AudioModer y desde acá puedes acceder directamente a la descarga gratuita para la versión de escritorio Windows y Mac o puedes irte directamente a la App Store y descargarlo para iPhone y para iPad totalmente gratis. PanFlow, un plugin con el cual vas a darle no solamente posicionamiento al sonido, sino movimiento y vida al mismo. Con esto cierro este video, esperando que la información compartida en alguna medida te sea de utilidad. Si así es, dalo a conocer con un like, comenta el video, compártelo, suscríbete al canal si aún no lo estás y activa la campana para que te notifique cuando llegue un nuevo video. Y mantente aquí conectado. Próximamente más videos con ustedes. Hasta muy pronto y bendiciones para vos. ¡Gracias!